¡Hola! ¿Te interesa hacer negocios, Harry? Creo que soy alérgico a la corteza de los árboles vitalizantes. ¡Hogar, dulce hogar! ¡Esta es la puerta de la sala común del bici! ¡Ve con cuidado, Harry! ¡A los amores! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Alojomora! ¡Oh, no! ¡Otro ataque, no! ¿Señor Potter? ¿Qué ha pasado aquí? No lo sé. Me lo he encontrado así. Sígueme, Potter. Sígueme, Potter. Profesora, le prometo que yo no lo hice. Eso se escapa de mi competencia, Potter. Por esa puerta, por favor, Potter. ¡Alojomora! Esto debe de ser el estudio del profesor Dumbledore. Este pájaro parece enfermo. ¡Arden, llamas! Es el viejo sombrero seleccionador del colegio. Me preguntaba dónde lo guardaban. Te has estado preguntando si te puse en la casa correcta. Sí, tú fuiste especialmente difícil de colocar. Sigo pensando lo mismo que entonces. Lo habrías hecho bien en Slytherin. ¡Oh, Dios mío! No, no. 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 fénix arden cuando les llega la hora de morir y renacen de sus cenizas. Fascinantes criaturas los fénix. Pueden transportar cargas muy pesadas. Sus lágrimas tienen poderes curativos y son mascotas muy fieles. Profesor, solo quiero que sepa que yo no lo hice. Sé que tú no eres, pero de todas formas quiero hablar contigo. Harry, debo preguntarte si hay algo que te gustaría contarme. Salazar Slitzerin era famoso por su capacidad para hablar con las serpientes. ¿Nada de nada? No, nada, profesor. Muy bien, si estás seguro. Buenas noches, Harry. Buenas noches, profesor. Aquí estás, tienes que ir a los aseos de Mirta en la Llorona. Hermión te está esperando. Esta es la clase de defensa contra las artes. ¡Alojomora! 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 ¡Libendo! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Alojomola! Me siento muy incómodo en el aseo de las chicas. Me gustaría que dejaran de interrumpir mi paz y tranquilidad. Tengo sentimientos, ¿sabes? Aunque esté muerta. Es muy susceptible, ¿verdad? ¿Qué es esa peste tan horrible, Hermión? Debe de ser la poción multijugos. Bien, solo necesitamos un ingrediente más para que la poción sea totalmente eficaz. Vamos a necesitar algo de Goyle para terminar la poción. ¡Qué asco! ¿Y qué hago para encontrar a Goyle? A esta hora suele estar husmeando en las mazmorras. Lo único que tienes que hacer es seguir el rastro de comida, coger el trozo de Goyle y traérmelo. Buena suerte, Harry. Gracias, Ron. Ahí está Goyle. Le voy a seguir. DI FINDO DI FINDO DI FINDO DI FINDO DI FINDO ¡Flippendo! ¡Difindo! 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 ¡Flipendo! 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 ¡Lumon! ¡Lumon! ¡Flipendo! 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 ¡Diciendo! ¡Flipendo! 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 ¡Tibendo! ¡Arofamora! ¡Difindo! ¡Tibendo! ¡¡Flicendo! ¡Flicendo! 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 libendo ni bueno